Muy buenas tribu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues tenemos un nuevo tráiler de Black Adam, ya lo anunció The Rock de que de la madrugada del jueves al viernes tendríamos el tráiler de Black Adam y ahora mismo pues son las 2 de la mañana, estoy aquí listo para reaccionar a ese tráiler de una película que es muy muy esperada. Porque sí, porque está implicado The Rock, porque es un personaje que no hemos visto datado en live action, porque va a presentar también a otros personajes como la JSA que tampoco hemos visto en live action. Y porque hay ganas de DC, joder, o sea, hay ganas de DC. Con todos los líos que hay últimamente con todo el tema de Warner Discovery, cancelaciones, cosas que parece que no tiran para adelante, otras que sí pero que no terminan de arrancar. Bueno, hay ganas de DC, hay ganas de DC y hay ganas de ver una película que te dé esas ganas y generes el hype que está generando esta película, ¿no? Porque al final es lo que os digo, o sea, hace mucho tiempo que no vemos algo de DC, de hecho lo último que vimos fue The Batman en marzo y hasta octubre, hasta el mes que viene no vamos a ver algo nuevo de DC, así que hay ganas, hay ganas como os digo de DC. Así que nada, tribu, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestra casa, vamos a reaccionar al segundo tráiler de Black Adam. Vamos a ver qué es lo que nos presenta este segundo tráiler, no sé si decir tráiler final, porque a lo mejor incluso terminan sacando uno más antes del estreno y lo vemos, lo vemos en 3, 2, 1, vamos allá. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Hostia, es que... Que imponente. Bueno, me gusta, o sea, me encanta, no se va a cortar. Ya se veía realmente los trailers y ahora... Antes de que muchos inocentes salgan heridos. Ha estado 5.000 años dormido. Encuéntrenos una celda en la que encerrarle, nosotros haremos el resto. ¿Quién está en el equipo? ¡Hombre! No he traído pasaporte. No lo necesitamos. Somos la sociedad de la justicia. ¡Buah, tío, qué guapa la JSA! ¡Va a haber bulla! ¡Dónde ha que han elegido malas frases, eh! Venga, ¡pum! ¡No sea! ¡Joder, Dr. Fate, tío! ¡Cómo va a molar! ¡Qué guapo, Tom Smasher! Efectivamente, es que el héroe tiene poco. El Dr. Fate va a ser impresionante. ¡Qué guapo, Tom Smasher! ¡Qué guapo, Tom Smasher! ¡Hostia, el villano, Sabak! Puede ser el destructor de este mundo. O puede ser su salvador. ¡Hostia, que salvajada de Rayler, tío! En octubre. Pedazo de tráiler. Bueno, no sé si alguien tendría dudas de esta película con los avances anteriores, pero con este, con este ya no puede haber ninguna duda. O sea, menuda salvajada de tráiler. O sea, qué maldita pasada. Y qué sensación más satisfactoria, más feliz, de lo que os comentaba al principio del vídeo. Del hecho de que una película de DC, que no porque sea DC, ¿vale? No empecemos aquí con las gilipolleces, sino por el hecho de conforme está DC. De el hecho de proyectos que no salen, que no terminan de salir, que... Todo el rollo que sabéis, ¿vale? Que esta película te genere esta expectación, este hype, esta ilusión, estas ganas. Joder, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz con el trailer que nos han presentado. Y bueno, poco más de un mes. Poco más de un mes para ver todo lo que sale de aquí. Y cosas muy interesantes, ¿eh? Sí que es cierto que tenemos cositas repetidas de los anteriores avances, pero que nunca está de más volver a ver. Pero también tenemos muchas cosas nuevas y muy guapas, ¿eh? Porque escenas de acción tenemos nuevas a montones. A la JSA en acción también la tenemos. Cómo ha salido esa nave de esas instalaciones de ahí, de la base de la JSA. Pues es flipante también. Luego también ver a Amanda Waller. Ya sabíamos que iba a aparecer Amanda Waller, pero esa conexión con el DCU, pues nunca está de más. Porque claro, a ver ahora por dónde se tira todo esto, ¿no? Porque se ha estado hablando mucho de que si reboot, de que si solamente van a tener continuidad por un lado. A ver, yo creo que a día de hoy van a hacer una continuidad con los personajes que mejor le están funcionando. Eso no es ningún secreto, ni os estoy descubriendo nada. Pero, joder, que mola. Que mola ver esa continuidad, esa conexión y esa posibilidad de ver en el futuro a Black Adam con otros personajes del DCU, como puede ser, por ejemplo, el Superman de Henry Cavill. ¿Quién sabe? Con Shazam yo estoy seguro de que lo terminaremos viendo. Es lo lógico, ¿no? Como os digo, un ritmo frenético en el cual pues tampoco terminan de desvelarte gran cosa, ya que lo que nos presentan en este segundo tráiler es también, pues un poquito lo que ya sabíamos, ¿no? El hecho de los orígenes de Black Adam, su historia, luego también sabemos, y lo hemos visto aquí, y en eso se basa prácticamente todo el tráiler, pues que va a tener una confrontación con la J, sea que va a ser la encargada de pararle los pies por la actitud de este personaje, porque yo siempre lo digo, y es que es una realidad, y en el tráiler se han encargado de remarcarlo. A ver, seguramente va a ser un antihéroe, ¿vale? Pero Black Adam no es ningún héroe, al contrario, es un villano. Es un villano, y esto ya lo dije en la anterior reacción. Él, cuando le ha interesado algo, se ha asociado con quien, pues le ha interesado, pero nunca ha sido un héroe como tal. Pero sin embargo, aquí ya hemos tenido un primer vistazo, muy brevemente, eso sí, de espaldas al villano Sabak, y luego también lo podemos ver aquí, frente a frente, contra Hawkman, a punto de enfrentarse, con lo cual, pues, parece bien clara cuál va a ser la dirección de la película, ¿no? Es decir, nos contará la historia de origen de Black Adam, luego, pues, veremos cómo llega a la actualidad, cómo, pues, él clama venganza y quiere posiblemente destruir y reventar muchas cosas, y en ese momento tendremos ese enfrentamiento con la JSA para que al final aparezca este villano Sabak, ya veremos en qué contexto, y tengan que unir sus fuerzas, posiblemente, para pararle los pies. Pero bueno, más allá de intuir más o menos por dónde va a ir el argumento y de cómo puede funcionar la película y demás, se ve muy bien la película, hay que decir que también se ve lo que viene siendo toda la imagen, todos los colores, todo lo que viene siendo la puesta en escena de los superhéroes, lo que viene siendo incluso los efectos especiales, la acción, ¿no?, de Black Adam, con personajes que, pues, se pasan mucho tiempo en el aire, pues tiene muy, muy buena pinta, ¿no? De lo que no tengo ninguna duda es que esta película va a ser un espectáculo y un disfrute a más no poder, y más con The Rock implicado, que ha estado tan, tan, tan metido de lleno en la película y con ganas de hacer las cosas tremendamente bien. Y por lo que se ve en este avance, oye, The Rock, yo desde aquí sé que esto no lo vas a ver, pero yo te felicito porque desde luego tiene pinta de que lo habéis hecho muy, pero que muy bien. Y poco más que añadir, como os he dicho, deseando ver a estos personajes en live action, deseando ver qué película nos han preparado después de tanto, tanto tiempo trabajando en ella y sobre todo, aunque quede pesado, con muchas ganas de DC, porque sí, porque aquí nos gusta DC, aquí amamos también DC, nos encanta todo el universo y sus personajes y hay ganas, joder, hay ganas de que tengamos una continuidad y una serie de proyectos que salgan adelante para seguir viendo aventuras y historias de estos personajes tan, tan grandes que son los de DC. Espero que os haya gustado esta reacción y este comentario del tráiler y si es así, ya sabéis, ya sabéis cómo va esto, lo sabéis de sobra, dejadme vuestro like que siempre se agradece y ayuda mucho a los vídeos y al canal. Aunque últimamente hemos estado un poquito desaparecidos, venimos con ganas, venimos con ilusión por seguir hablando de todo esto que nos apasiona, así que si a ti también te gusta todo esto, esta también es tu casa, este también es tu canal, así que suscríbete. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y este es el momento nunca, jamás lo olvidéis que la jerarquía de poder en el universo DC está a punto de cambiar y está a punto de cambiar a lo grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!